Hoy para todos nuestros amigos de DX Deportes Extremos, la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Motocross, desde Tlajumulco, Jalisco. Más de 5.000 espectadores escucharon el estruendoso rúgido de las máquinas del motocross en el trióvalo Motocraft Tlajumulco de Zúñiga. 300 pilotos entre mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses fueron parte de esta competencia, donde la pista midió más de 2 kilómetros, trazada por la promotora Motocross MX. El freestyle fue uno de los espectáculos del día, donde Eric Ruiz, Franco Guevara y Antonio Rodríguez hicieron vibrar a cada espectador con sus emocionantes acrobacias. Cada categoría del motocross tiene su toque de explosión, desde la arrancada hasta los saltos y por supuesto los emocionantes rebases entre los pilotos. Y es así como llegan a la victoria de la penúltima fecha de este campeonato. Col Martínez de Suzuki Aguilar ganando sus dos mangas en la MX1. José Luis Durán de Suzuki Aguilar también ganando sus dos mangas en la MX2. Así como Gael Ruiz del Campo de Usbarna, México ganando sus dos mangas de 85cc. Los resultados en motocrossmx.com.mx Ahora solo queda esperar la gran final en Puerto Escondido, este 12 y 13 de agosto. Para DX Deportes Extremos, Roxana Suárez. ¡Gracias!